Iniciamos con este tema, miren, hace dos semanas, un grupo de taxistas nos buscaron y nos pidieron una especie de audiencia porque tenían temor de lo que les pudiera llegar a pasar. Ya nos explicaron que había un problema, dicen ellos, sobre lo que sentían una extorsión. Cuando nos muestran el audio de una conversación telefónica y de mensajes de WhatsApp de un presunto agente, o sea, realmente sí hay un agente de apellido Sosa, sí trabaja en esa zona, sí opera en esta unidad que ahorita usted va a ver el número económico, pero lo importante acá es que dijeron esos taxistas, que son los taxis libres, son estas placas que dio Jaime Bonilla Valdés, que si bien es cierto, hemos cuestionado que la mayoría son parte de un acto de corrupción, o al menos es ilegal, pero lo que es una realidad es que hubo choferes que se hubieron beneficiados, choferes que tenían 20, 30 años manejando taxis de líderes sindicales corruptos y que a partir de este esfuerzo bonillista lograron conseguir una placa de taxis. Son los que menos problema deberían de tener y ellos a partir de un reglamento que esta administración no ha modificado y que sigue siendo legal el que un taxi denominado libres puedan recoger, o bueno, puedan tomar pasaje, perdón, en cualquier punto de Mexicali a partir de la falta de unidades en ciertas zonas. Por ejemplo, el monopolio que ha existido eternamente en la central camionera o en el aeropuerto de Mexicali han elevado los costos y no solamente eso, no se dan abasto. Entonces, a partir de ahí hay taxis libres que ellos van. Pero el problema, Villa, antes de presentar el audio, video que hice para el programa, no sé cómo veas tú, es ante estas lagunas que existen dentro de la ley y reglamentos sobre temas de movilidad en Baja California, pues siempre hay una autoridad que le quiere sacar tajada, ¿no? En este caso la Guardia Nacional, algo que ya hemos denunciado. Sí, sin duda, al final siempre hay una posibilidad porque si bien son cuestiones de sitio y por ejemplo en algunos lugares se paga por ese espacio, la realidad es que es insuficiente y esto ha sido a lo largo de muchos años, ¿no? La lógica de muchos de los sectores del gremio de los taxistas que pagan precisamente por estos espacios es no importa que la gente se quede esperando, yo voy a dar mi vuelta y voy a regresar por ella que se espere una o dos horas porque yo quiero ir y regresar y regresar. Al final de cuentas, pues estos sectores de taxi libre, pues realmente tienen todo su derecho, ¿no? Realmente en llevar a cabo este tipo de diligencias, sirven incluso como una especie de apoyo para el usuario, que al final de cuentas es lo más importante, el usuario. Pero al final lo que sí, bajo ninguna circunstancia puede entrar en la justificación porque lo primero sí es el abuso de elementos de la Guardia Nacional que han encontrado una forma de lucrar con una situación en la que no tienen que mover un dedo, ¿no? Simplemente hacer prácticamente guardia. Escuchemos lo que se identifica como la voz del agente Sosa en una conversación, agente de la Guardia Nacional, en una conversación que tuvo con grupos de taxistas y que evidencia lo que sin duda alguna es un acto de corrupción, lo que sin duda alguna es un acto de extorsión. Veamos. Soy el con el que te acabas de entrevistar. Todo lo que hablamos, todo lo que te dije, así quedamos. Así vamos a trabajar 2,000 por semana cada quien. 2,000 tú, 2,000 el otro vato y tienes libre para estar trabajando. Nada es como las reglas que yo te dije. Si tú respetas esas reglas que yo te dije de que no estés levantando ahí adentro, vamos a chambear chido y tú vas a generar, te vas a alivianar. Otra cosa, cualquiera de los oficiales que te llegue a parar, por lo regular te van a parar en carro. En este caso caballero o carcamón, si esos huevos te llegan a parar, no les des explicaciones de nada, tampoco les des cuota de nada. Tu business conmigo, pero tampoco les des explicaciones de nuestro business. Y así quedamos. Entonces, para que no les des a conocer nada. Esa es la voz de quien se pone, es el agente Sosa, de la patrulla con número económico 21643 de la Guardia Nacional, a quien tomamos esa fotografía que se encuentra en esa zona, que es parte del trabajo. Lo que nos comentan los propios taxistas es que cada tres meses o dos meses los terminan cambiando, pero vuelven. Es una especie de tres turnos los que se maneja en esta misma zona del aeropuerto y que no todos los agentes de la Guardia Nacional les han solicitado. Han sido dos. Uno, no pudimos tomarle el apellido porque ni siquiera nos contactó vía telefónica. Solamente nos lo pidió así en persona. Este, por lo contrario, sí, y nos enseñaron los mensajes de WhatsApp. Es ahí, Villa, donde queda totalmente en evidencia lo que ya hemos denunciado acá a través de testimonios de víctimas. Una de la extorsión que están viviendo personas extranjeras en contexto de migración que llegan al aeropuerto de Mexicali y otra cuando son trasladados o llevados de un punto del aeropuerto hacia otro en diferentes taxis, tanto en las plataformas digitales como en estos taxis libres. Están haciendo su agosto. Al final, a eso vino realmente la Guardia Nacional, que termina siendo lo mismo que hacía la Policía Federal en muchos aspectos, en esta propia zona, terminan siendo los mismos perfiles y los mismos intereses a los cuales tratan de beneficiarse, con los que tratan de beneficiarse. Jorge, al final, pues, sí es ciertamente, aprovechan a los migrantes, aprovechan a los usuarios, aprovechan cualquier cuestión lícita o ilícita para poder sacar alguna cantidad importante. Estamos hablando de dos mil pesos por semana. ¿Cuántos taxis libres no realizan este tipo de operativos o se trasladan a esta zona y empiezan a sacar cuentas solamente de ese ramo? Ahora, agrégale, como tú comentas, lo de los migrantes, mucho, por ejemplo, los migrantes venezolanos que también vienen para acá, llegan por estas fronteras o por Sonora, y los cuales, pues, inmediatamente llegan y los reciben con este tipo de cuestiones. No sumamente lamentable. Vamos a ver si la Guardia Nacional tiene algo que decir, ¿no? Exacto, porque ya han habido momentos, actos de corrupción, recuerde usted, en Mexicali dieron de baja un elemento, no se dijo más, más que un boletín escueto, de que les habían iniciado una investigación en la Fiscalía General de la República por también actos de extorsión, actos de corrupción, nada más señalaba el boletín. En Tijuana ha sucedido algo similar, situaciones, y pues acá es más que evidente. Reconozco la valentía de los propios taxistas, quienes me dijeron, ahora estamos dispuestos a denunciar ante FGR, porque la verdad, no estamos haciendo nada ilegal, no tenemos por qué dar dinero a nadie, no estamos haciendo nada ilegal, lo contempla la ley, contempla el reglamento, y no nos vamos a dejar. Qué bueno, porque al final queda claro que no requieren a un líder gremial, como este es el temor que les infundaban, que les trataban de generar, si no tenían algún representante que lo defendiera ante gobierno, pues iban a ser víctimas de todo tipo de abusos. En estos momentos se ponen de acuerdo, se organizan, que la verdad es maravilloso que realmente estos taxis libres empiecen a organizarse para este tipo de cuestiones, y bueno, si va a haber consecuencias, pues que las haya, ¿no? Que se interponga la denuncia, porque al final de cuentas esto es un delito, o sea, no es una cuestión que puedes dejar pasar así como si nada, es un hecho delictivo, que está cometiendo una autoridad, que está cometiendo un policía, y qué bueno que tienen la evidencia necesaria para poderlo hacer. Ahora vamos a ver realmente de qué está hecha la Guardia Nacional en este aspecto, o qué tan coludido está el comandante, o qué tan coludido está el supervisor de la zona, porque a lo mejor hasta le están pidiendo esa cuota, ese porcentaje para poderlo hacer, y bueno, si no pasa nada, en este caso con el agente Sosa, pues sí nos dejaría claro que las instancias superiores, pues estarían involucradas en este tipo de cuestiones, ¿no? Dos mil pesos por unidad, ¿no? O sea, por semana. ¿Y cuántas unidades son? O sea, no, este hombre dijo, ya, yo no voy a necesitar ni sacar el cheque, ni sacar el banco. Mi sueldito ahí ya va directamente para mi jubilación. Ándale, exactamente, ya, ya, asunto resuelto, ya amarramos la vida por unas semanas, y cuando lo rotan a otro lugar, seguramente tiene otro sector ahí al cual extorsiona, y luego, o sea, son tres turnos, tres cada tres meses, pero siempre va a regresar. Al final de cuentas. Siempre va a encontrar algún lugar. Tiene estrategias acá, seguramente, no sé si está por allá por la zona desierto, extorsiona guanas, extorsiona animales de allá de la zona de la salada, no sé, alguna forma de extorsionar, pero créanme que siempre encuentran la forma de robar. Venden aguas y burritos, ¿no? Más caros todavía. Te obligan a que los compres. A que los compres. Te hacen burritos, a lo mejor le tumban, le roban dinero, o lo asaltan al, al que tiene la taquería, a un ladito de la cuesta. Ya es que hay una carretita ahí, que es muy conocida, que mucha gente se detiene ahí. A lo mejor hay vacunas. El cártel de Jalisco es una generación. la guardia es una. Dicen que me protegen, pero no casan. Nosotros pasan cada tres meses. Pasan una vez cada tres meses. Me va a dar una vacuna y se vuelve a ir. Ah, es increíble esto, ¿no? Pero como dice Villa, es un hecho delictivo. Ajá. Ya veremos la trascendencia de esto. Oye, Villa...